Hola amigos de Canal Puebla, yo soy Salvador Sánchez y es turno de presentarles el Seat Toledo en su versión i-tech Uno de los autos más eficientes disponibles en el mercado mexicano que en esta versión especial Monta equipamiento tanto interior como exterior, así como un excelente motor 1.2 litros turbo cargado Vamos a conocerlo Este sedan subcompacto lleva en su exterior las líneas características de todo Seat Pero llevadas a un nivel un poco más sobrio que lo visto en el Ibiza y en el León Sobresaliendo la configuración de la tapa de la cajuela que se abre con todo y medallón como si se tratara de un hatchback Gran acierto en un auto de este segmento El equipamiento exterior característico de esta versión i-tech lleva rines de 16 pulgadas en color grafito Que en este color en específico de carrocería no resaltan mucho, así como un par de anagramas situados en el poste B de la carrocería El interior de este auto es muy amplio y la calidad de materiales en tablero y puertas Sin destacar tanto, se sitúa en lo más alto de lo que encontraremos en este segmento de autos El equipamiento de esta versión incluye 4 bolsas de aire, raneros auxiliar y USB, bluetooth y controles al volante Como equipamiento extra de esta versión tenemos vestiduras en dos tonos con alcántara, sensores de reversa y una vistosa moldura en imitación de aluminio en el tablero Extrañamos una pantalla y sistema de audio más modernos, así como luces y limpiaparabrisas automáticos más acordes a su apellido i-tech Estamos a bordo del SEAT Toledo en su versión i-tech El cual tiene un pequeño motor, 4 cilindros de 1.2 litros Que entrega 105 caballos de potencia Que podían parecer pocos caballos de potencia Podría parecer que le hace falta potencia a este auto Pero realmente tiene lo suficiente para moverlo Y donde destaca realmente este SEAT Toledo y su motor 1.2 litros Es en el consumo de combustible Que con un tanque de 55 litros es posible Y comprobamos que se pueden recorrer hasta 1000 kilómetros en carretera Sin duda el Toledo i-tech destaca por su interior, equipamiento, sensación de manejo Pero sobre todo por la eficiencia de combustible Siendo este motor uno de los más rendidores que se puedan encontrar en nuestro país Sin sacrificar potencia y empuje ¿Qué le falta a esta versión? Tener algún equipamiento tecnológico extra que lo identifique más con su nombre i-tech El SEAT Toledo en sí es una de las opciones más razonables de compra en el mercado mexicano Tanto por su amplio y cómodo interior Así como por la excelente eficiencia de su motor 1.2 litros Con el cual pudimos comprobar que se pueden recorrer hasta 1000 kilómetros de carretera Con su tanque de 55 litros La versión i-tech que estamos probando cuesta 240 mil 800 pesos ¡Hasta la próxima! Elige lo que quieres ver Canal Puebla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!